¡Suscríbete! Pasando aquí y allá, hay gente buscando urbán Y un techo donde resguardarse, por un instante de paz Una buena amiga que les ayude, que no les cupe por tener que huir Porque podríamos ser cualquiera, que no les ignoren Porque sus gritos cuentan historias de verdad, que podrían ser las nuestras Solamente buscar una luz que les ilumine, alguien que les sostenga Porque ya no quedan fuerzas, ni tiempo para salir corriendo Para llegar lo suficientemente lejos, para estar a salvo Inefable resiliencia, en el que dejarlo todo atrás, lo que construyeron